Mi niño tiene nueve meses. Cuando nació, mi niño ya empezaba a sacar vómito. Lo llevamos al hospital porque lo iban a operar de urgencia. El doctor me dijo que mi niño tenía colostomía porque su popó es muy espesa, pues destruye su tripita. Cuando se le dio lo del temblor, no tenía los recursos yo para hacerle las curaciones a mi bebé. Mi esposo no teníamos dinero. Este agarró unos guantes y me acercó toallitas para poderle limpiar el exceso de popó. Se lo pego aquí. Ya le seco. Hay veces que se le irrita y es cuando se le despegan más las bolsitas. Hasta cuatro o cinco al día se le andan despegando. Tiene como un año que conozco a la familia. Dejaron de estar en el lugar donde vivían porque tuvo afectaciones. No tenían un lugar fijo y los tratamos de apoyar porque somos parte de la familia o somos parte de nuestra familia también ahora y por el bebé. Cuando después del temblor, este muchacho Ricardo nos dijo que no podíamos quedar aquí. Gracias a él, pues los conocimos a la fundación. Y nos ha brindado mucho su ayuda. Desde que hemos estado aquí, ha sido buena gente con nosotros. Iniciar con lo de la fundación fue por una vecina. Me comentó de la fundación Suchi. La fundación me ha enseñado a brindarle el apoyo al que sea, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, al desconocido. Hola, buenos días. Buenos días. Este, quería comprar gasas y amoxicilina. ¿Amoxicilina en suspensión? Sí. Permítame. Amoxicilina y gasas. ¿Me puedo pagar con la tarjeta? Sí. Gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Cuando me entregaron la tarjeta, costeamos en comprar un microondas para poder calentarle el agüito al niño. Le podíamos comprar pañales, leche. Acabamos el dinero, pues las bolsitas de colostomía. No tenían el apoyo económico para comprarle el medicamento y con la tarjeta se nos hizo más fácil, pues teníamos el recurso. Están más contentos, ya no están tan tristes por lo del bebé, pueden solventar los gastos de su atención. Yo sentí bien bonito porque digo, pues gracias a otras personas que se quitaron, yo digo así, que se quitaron un pan de la boca, nosotros podemos tener en que sea algo para poderle hacerle bien sus cosas a mi niño. Gracias a la tarjeta nos ayudamos un buen. Mucho nos ayudó.